¡Dejarla con delicadeza! ¡Dejarla con delicadeza! ¡Oh, hola, Chauder! ¡No soy tu novio! ¿Hala, esas son galletas? ¿Las he preparado para ti? ¡Gracias! De nada es lo que hacen las novias. ¿Novias? ¡Jo, tío! ¡Oh, hola, Chauder! ¿Es para mí? ¡Refugnante, eh! ¡Seguro que no quieres que siga siendo tu novio! ¡Madre mía! ¡Piensas en todo, Chauder! ¡Me encanta! ¡Por fin Moffetita tendrá un novio! ¡Jo, tío! ¡No soy tu novio! ¡Hola de nuevo, Chauder! ¡Hola, Panini! Tengo un mensaje para ti de Chauder que no soy yo. ¡Ajá! Sí, Chauder se ha ido muy lejos y no puede ser tu novio. ¿A dónde ha ido? Por esta calle a la ciudad de al lado. ¡Sí! Se ha muerto. Chauder se ha muerto. ¿Una galleta, Chauder? ¡Claro! ¡Jo, tío! ¡Sí, Chauder! ¡Hola, Panini! Llevo rato intentando decirte algo. Adelante, muchachos. ¡No soy tu novio! ¡No soy tu novio! ¡No soy tu novio! ¡No soy tu novio! ¡Madre mía, es lo más bonito que han hecho por mí en la vida! ¡Eres el mejor novio del mundo!